Hola, te habla maestra Paola de mi cuido y preescolar en casa y de Aprendiendo con Chiquillos. Hoy vamos a leer un cuento que se titula Pepita es especial en conmemoración de la celebración del día del síndrome Down. El síndrome Down es una condición que tienen algunas personas porque poseen un cromosoma extra. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, tenemos 46 cromosomas y las personas con síndrome Down tienen un cromosoma extra en el par número 21. Por eso lo celebramos el día 21 de marzo porque ellos tienen 3 cromosomas, en vez de tener un par 21 de cromosomas, tienen la trisonomía en el par número 21 de sus cromosomas. Y este cuento está escrito por Fabiola Arroyo e Irene Lenguas. Y dice así. Yo soy Fabiola, tengo 6 años y 2 hermanos, Juan, que tiene 5, y Pepita, que tiene 3. Estos somos nosotros 3. El día que nació Pepita, Juan y yo estábamos muy ilusionados. Íbamos a ser 3. Al llegar al hospital, papá y mamá nos presentaron a nuestra nueva hermanita. Era un bebé gordito y sano y se parecía mucho a mí. Tenía los ojos especialmente rasgados y sacaba un poquito la lengua. Para nosotros era perfecta. Papá y mamá nos explicaron que como Pepita era nuestra hermanita pequeña y un bebé debíamos cuidarla de forma especial. La verdad es que no hacía falta que nos lo dijeran. Nosotros ya lo sabíamos. Siempre nos han dicho que Pepita es especial, pero yo creo que lo que le pasa es que tiene algo especial. No me refiero a ese cromosoma de más que tiene y que no se ve, sino a su forma de querernos y de hacernos sonreír. Ojalá todo el mundo la viese como la vemos Juan y yo. La vida de Pepita es muy parecida a la nuestra. Siempre hacemos todo juntos, aunque algunas veces tenga que ir al médico a hacerse revisiones para comprobar que todo esté bien. Cuando Pepita cumplió seis meses, el médico de los ojos, el oftalmólogo, nos explicó que iba a necesitar espejuelos porque no veía bien de cerca. Nosotros tenemos muchos amigos que usan espejuelos, pero la verdad es que a nadie le quedan tan bien como a Pepita. Nada más ponérselas se dio cuenta de que veía mejor, así que ya no se las había quitado nunca. ¡Qué lista ha sido siempre! Pepita tiene mucha suerte de estar tan sana porque no todos los niños como ella lo están. Por ejemplo, algunos de sus amigos les tuvieron que arreglar el corazón y ahora está muy bien. Los niños con síndrome Down o algunas personas pueden tener afecciones del corazón. A pesar de ser la más pequeña, Pepita empezó a ir a clase mucho antes que nosotros. Eran unas clases especiales donde se lo pasaba genial y aprendía muchas cosas. Ya nos habría gustado a nosotros tener unas profes tan simpáticas y unas clases tan divertidas. Pepita iba a tomar terapias. Desde que era una bebé, descubrimos que a Pepita le gustaba la música. Siempre que oye una canción, se pone contenta y baila. Me encanta que venga conmigo a mis clases de flamenco porque nos divertimos mucho. Cuando tenía un año, Pepita empezó a ir al colegio o a la guardería. Para nosotros, era el sitio más divertido del mundo y allí todos la estaban esperando con los brazos abiertos. Era una guardería única. Pepita tiene muchos compañeros en su clase y cada uno aprende a su propio ritmo. Para cosas sencillas como andar o hablar, Pepita necesita un poco de ayuda, pero tiene tanta ilusión y tantas ganas de aprender que siempre consigue todo lo que se propone. Pepita también tiene amigos fuera del colegio. En las tardes vamos a los parques y le encanta jugar en la arena con cubos y palas. Los fines de semana hacemos planes para salir de la ciudad. Estoy segura de que Pepita va a tener siempre buenos amigos porque todos la cuidan y la quieren un montón. Pepita, Juan y yo, tenemos una bisabuela que es maravillosa. A mí me pusieron el nombre de Fabiola por ella, aunque todos la llamamos Titi. Pepita y ella tienen una relación muy especial. Pepita siempre le da abrazos y a Titi le encantan. Titi tiene 95 años más que Pepita. Pero por quien tiene adoración absoluta es por nuestro hermano Juan. Es su hermano mayor y para ella es lo máximo. Aunque parece un poco independiente, siempre tiene gestos cariñosos con ella y ella se derrite. Juntos la protegeremos y la cuidamos y la cuidaremos siempre. Nos encanta viajar en familia porque disfrutamos mucho. Juntos, en invierno, nos vamos a la montaña a esquiar. Estamos deseando que Pepita sea mayor para que aprenda y se pueda subir a la pista con nosotros. En verano, lo que más nos gusta es ir a la playa. Pepita todavía no sabe nadar, pero le gusta bañarse y jugar en la orilla del mar. Estos son nuestros tíos, Rui y Manuel. Son los hermanos mayores de mamá y son... gemelos. En Navidad vamos al sur porque allí viven nuestros abuelos. Nos hace mucha ilusión estar juntos en estas fechas. A Pepita le gusta jugar con nuestros primos pequeños. A todos los llama bebé porque a su lado ella se siente muy mayor. Le encantan los bebés. También le gustan mucho los perros, aunque a principio se asusta un poco. Cuando coge confianza, no para de jugar con ellos. Su preferido es Quinto, que es el perro de nuestra abuela, Ela. Cada noche, antes de dormir, Pepita viene a nuestra litera a darnos un beso de buenas noches y siempre se queda un ratito con nosotros. Mamá dice que cuando deje de dormir la siesta podrá mudarse a nuestra habitación. ¿Sabes qué es lo más que me gusta de Pepita? Sus manos blanditas, sus pies pequeños, sus abrazos, su risa contagiosa. Me encanta que sea mi hermana. ¿Y sabéis qué es lo menos que me gusta? Que es la más cabezota del mundo. Siempre quiere hacerlo todo sola y sin ayuda. Pepita, también es un poco desobediente y está un poco consentida por los mayores. Aunque mamá diga que no, eso sí, cuando se equivoca, siempre sabe pedir perdón y nos da un beso. A veces, Juan me dice, cuando Pepita se haga mayor y me pregunten si es diferente, ¿qué les digo? Les diremos que todos somos diferentes, pero que Pepita, además, es especial. Y si me preguntan por qué es especial, les explicaremos que tiene un cromosoma más que nosotros, el número 21, que es el cromosoma de la felicidad y que se llama Down. Por eso Pepita siempre está tan contenta. Y colorín colorado, esta historia se ha culminado y podemos ver que las personas con síndrome Down pueden hacer muchas cosas, igual que el resto de las personas que no tienen la condición. son talentosos, inteligentes, hermosos, felices y geniales. Espero que la historia les haya gustado y conocieran un poquito más sobre esta condición.